Control Z, la más reciente apuesta de Netflix, se posicionó muy rápido en el top 10 de la plataforma en varios países alrededor del mundo. Y aunque muchos esperábamos la noticia de su renovación, no pensamos que sucedería tan rápido. Y es que solo una semana después de su estreno, Netflix nos confirmó que Control Z había sido renovada por una segunda temporada. Así que para celebrar esta noticia, hoy les traemos algunos datos que probablemente no conocían de los actores que protagonizan esta serie. Ana Valeria Becerril, la actriz que interpreta Sofía, nació el 4 de enero de 1997 en la Ciudad de México y actualmente tiene 23 años. Su carrera actoral la comenzó en el teatro cuando tenía 15 años y desde entonces ha participado en obras como El Regalador, Morir o no Morir y la más reciente fue Casa Calabaza. En el 2017 debutó en el cine con la película Las Hijas de Abril, la cual le valió un pase al Festival de Canes, donde la cinta se llevó el premio del jurado, considerado el tercer premio más prestigioso de este festival. Por su trabajo en esta cinta, también se hizo creadora de un premio Ariel, el máximo reconocimiento en la industria cinematográfica mexicana en la categoría Mejor Revelación Femenina. Control Z es la única serie que ha realizado en su carrera y para poder interpretar a Sofía, la actriz se hizo un playlist con las canciones que ella pensó que le podrían gustar a su personaje. Sin embargo, Ana contó en un video para Netflix que la escena más fuerte para ella fue cuando su personaje tiene un ataque de ansiedad y se corta. La actriz declaró que tuvo un poco de miedo porque es algo por lo que ella ha pasado y tuvo que prepararse muy bien para que no le afectara. En el 2019 estrenó una película llamada Muerte al verano y sus próximos proyectos son dos películas que probablemente se estrenarán en el 2021 llamadas Los días que no estuve y Mi novia es la revolución. Michael Ronda Escobosa, quien interpreta a Javier, nació el 28 de septiembre de 1996 en la Ciudad de México, mide un 80 y actualmente tiene 23 años. Cuando era más pequeño soñaba con ser futbolista, pero todo cambió cuando estuvo por primera vez en un set. Desde ese momento supo que se quería dedicar a la ocasión y con solo 7 años empezó a realizar varios comerciales de televisión. Su primer trabajo como actor lo hizo en el 2009 cuando tenía 13 años en el programa de televisión Cada Quien Su Santo. De ahí protagonizó como dice el dicho. En Soy Luna también fue uno de los protagonistas y es uno de sus trabajos más conocidos. Además participó en Bajo la Red, Bronco la Serie y Control Z es su trabajo más reciente. Mientras que en el cine ha hecho películas como La Noche del Pirata, Bacalar y Campeones. Su próximo proyecto es una cinta llamada Miss Granny que probablemente se estrene el año que viene. Michael no solo actúa, también tiene talento para el canto y nos lo demostró desde Soy Luna. Pero como solista ha lanzado dos canciones. La primera es la diva de la escuela y su segunda canción fue Seré tu héroe. Yankel Esteban Salido, que le da vida a Raúl, nació el 20 de octubre de 1995. Es originario de Cancún, Quintana Roo, México y actualmente tiene 24 años. Yankel Esteban comenzó su carrera haciendo comerciales para Coca-Cola y Asepsia. Pero su primer trabajo oficial como actor fue en el año 2016 en la telenovela Despertar Contigo. También participó en algunos capítulos de Como Dice el Dicho. De ahí, le siguió una serie de Blim llamada Sincronía y las telenovelas Papá Toda Madre, Los Pecados de Bárbara y Preso Número 1. La serie Control Z es un parteaguas en su carrera, pues aparte de que le están rompiendo a nivel mundial, es su primer protagónico. Para el joven actor, lo más complicado de trabajar en Control Z fue tener que hacer la escena del desnudo debido a que es el primero que hace en toda su carrera. Confesó que fue muy incómodo hacer esta escena porque había muchas personas alrededor, pero sobre todo sufrió mucho porque no dejaba de pensar que sus papás iban a verlo. En una entrevista con Platanito, Yankel le contó que una vez fue arrestado por conducir en estado de ebriedad y tuvo que pasar 24 largas horas detenido en la delegación. Yankel Esteban mantiene una relación amorosa con Macarena García, la actriz que interpreta a Natalia. Los actores se conocían desde antes de participar en Control Z, mientras ella trabajaba en Muy Padres y él en Un Papá Toda Madre. Sin embargo, llevan juntos poco menos de un año. Sean Moreno, la actriz que interpreta a Isabella, nació el 5 de diciembre de 1992 en El Paso, Texas, pero sus dos padres son originarios de México y actualmente tiene 27 años. Vivió durante un tiempo en Nueva York donde trabajó como modelo. Luego se mudó a Los Ángeles y conoció a una gente que la mandó a realizar diferentes audiciones y fue justo en ese proceso donde descubrió que quería dedicarse a la actuación. Su debut como actriz fue la película K-12 de la cantante Melanie Martínez. Su primera serie fue Control Z y próximamente la veremos protagonizando el reboot de Gossip Girl que HBO está preparando. Al igual que su personaje, Sean también es trans y es activista en pro de los derechos de la comunidad LGBT. La actriz contó que vivió en carne propia lo que le pasó a Isabella en la serie, pues luego de terminar la secundaria decidió ingresar a una preparatoria nueva para poder iniciar desde cero, pero pronto comenzaron a circular muchos rumores de su pasado. Por esta razón, para la actriz fue muy difícil hacer estas escenas porque automáticamente la transportaban a una época donde la pasó realmente mal. No obstante, Sean cuenta que luego de hacer estas escenas pudo reflexionar un poco y sanar las heridas de su corazón. Macarena García Romero, la encargada de interpretar a Natalia, nació el 26 de octubre del 2000 en la Ciudad de México y actualmente tiene 19 años. Su mamá es la actriz Amairani y su padre lamentablemente falleció cuando ella tenía 9 años. Por otro lado, su abuela, Anabel Gutiérrez, también es actriz y trabajó en la época de oro del cine mexicano. Macarena ha participado en varias telenovelas. Su primer papel fue en Amor Bravío. Trabajó en algunos capítulos de Como Dice el Dicho y de ahí le siguió Muy Padres, Like la Leyenda con la que obtuvo su primer protagónico. Posteriormente la vimos en Los Elegidos, 100 días para enamorarnos y Control Z. De la telenovela Like la Leyenda surgió una banda donde Macarena también era una de las integrantes y mostró sus totes musicales. De hecho, no se ha alejado por completo de la música, pues el año pasado hizo un dueto con Rodrigo Maza y también ha compartido algunos covers en sus redes sociales. Macarena tiene un blog de vida y estilo llamado Maca Sin Filtros donde se mantiene muy activa y da algunos tips de belleza, moda y vida saludable. En su blog cuenta que decidió abrirlo porque le encanta leer y escribir y desde siempre quiso tener uno para poder explayarse porque se le da muy bien eso de escribir. Su película favorita es Breakfast at Tiffany's y su actriz favorita Audrey Hepburn. Fiona Palomo, la actriz que interpreta a María, nació el 12 de octubre de 1998 en la Ciudad de México. Actualmente tiene 21 años y es hija de la actriz Karina Rico y el fallecido Eduardo Palomo. Estudió actuación en Los Ángeles, California. Su debut como actriz lo realizó en el año 2013 en la serie Gossip Girl Acapulco. Posteriormente en Estados Unidos hizo una película para la televisión llamada Kidney & Lazy y su último trabajo fue en Control Z. Próximamente estrenará una serie llamada La Negociadora y hará su debut en el cine con la película Ligando Padre al lado de Mauricio Oakman. Fiona le contó al Heraldo de México que cuando estudiaba vivió una situación muy parecida a la de la serie, pues uno de sus compañeros creó una página donde expuso los secretos y cosas íntimas de varios alumnos. Esto les afectó tanto a sus compañeros que incluso algunos se quitaron la vida. Por eso ella busca crear conciencia para evitar que se sigan presentando estas situaciones y así poder salvar vidas. Fiona también tiene un gran talento para el dibujo y en su cuenta de Instagram ha dejado ver algunas de sus hermosas obras. Andrés Paida, el actor que interpreta a Pablo, nació el 28 de febrero de 1995 en la Ciudad de México, mide un 84 y actualmente tiene 25 años. Comenzó a estudiar finanzas pero abandonó esa carrera cuando tuvo la oportunidad de ingresar al CEA de Televisa. Su amor por la actuación nació luego de que asistió a ver la obra El Rey León en Broadway cuando tenía 14 años. El actor cuenta que el musical le enchinó la piel y desde entonces supo que quería transmitir la misma sensación a las personas. Su primer trabajo en la actuación fue en la telenovela Like la leyenda, de ahí le siguió Los Elegidos y Control Z. Para preparar su personaje en Control Z, Andrés tuvo que entrenar durísimo en el gimnasio durante un par de meses para lograr obtener el cuerpo que requería su personaje. Carlos Patricio Cuenca Gallardo, el actor encargado de darle vida a Jerry, nació el 9 de agosto de 1994 en la Ciudad de México y actualmente tiene 25 años. Con solo un año de edad, debutó en la telenovela Canción de Amor, papel que consiguió gracias a su tío el fallecido actor Guillermo Gallardo de quien heredó el gusto por la actuación. Aunque su primer trabajo profesional fue hasta el 2011 en la serie Lucho en Familia. En el 2013 protagonizó la serie de Nickelodeon 11-11 en Mi Cuadra Nada Cuadra y de ahí siguió trabajando en otras telenovelas como Tonilachev, Silvana Sin Lana y Preso Número 1. Patricio Gallardo contó en una entrevista para Caras que cuando leyó el guión de Control Z por primera vez, él no sabía cuál era el personaje que iba a interpretar y que incluso compadeció a la persona que interpretaría a Jerry, pues le cayó un poco mal el personaje. Sin embargo, cuando se enteró que él sería el responsable de traerlo a la vida, decidió tomarlo como un reto y tratar de entender por qué Jerry actuaba de esa manera para que se sintiera real. Patricio tiene un canal de YouTube donde solía ser bastante activo y subía videos de retos, tags, pero también algunos covers donde demostraba su talento como músico, pues aparte de actuar también canta y sabe tocar la guitarra. Durante un tiempo vivió en una comunidad llamada Yogaville ubicada en Estados Unidos, un lugar que estaba en medio del bosque. En ese lugar todos los días hacía trabajo comunitario, yoga y también meditaba. Compártanme quién fue su actor favorito de esta serie. Por aquí abajo les dejamos todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Mariana, nos vemos en el próximo Popcorn News.